En precio, selección, calidad y servicio al cliente, nadie le gana a Galpin Honda, el concesionario número uno de todos los ángeles. Sí es muy importante que los visiten porque solo ellos tienen especiales y ahorros que los demás no tienen, porque Galpin Honda es el concesionario número uno en todos los ángeles. Llámenos ya ahora mismo al teléfono en pantalla o visítenos que Galpin Honda, el concesionario Honda número uno, tiene especiales en crédito listos para ayudarles a hacer todos sus sueños realidad cuando compren un Honda. No esperen más, llámenlos o visítelos en Mission Hills sobre el Arrow Canyon, justo al norte de la autopista 118. Gracias por ver el video.